a asumir el apresamiento de él el trato fue arbitrario pero vamos a ver por qué o qué motivó a ellos a llevárselo de esa manera estoy viendo el programa y estoy viendo que están como distorsionando la información como diciendo algo que no fue no, 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 primero quién es usted quién es usted, exacto vamos a empezar porque yo soy joven, es que ellos agreden, es que ellos cortas, soy yo es que el tipo le da con la pistola que le dan con la pistola que le dan con la pistola exacto y cómo nosotros distorsionamos la información según usted porque el otro me está diciendo como que abriven porque ellos me paran a mí porque me servizan a mí ajá, y qué fue lo que sucedió lo que yo dije fue primero dije que era arbitrario y segundo por qué la autoridad lo para a él eso es lo que tenemos que indagar en ningún momento nosotros hemos hecho juicio de valor ni mucho menos hemos distorsionado la información por si usted no vio el programa y le contaron es lo que queríamos establecer y qué bueno que usted llama